y TSI Honduras. Escuchamos a la Presidenta de la República. Presidente del Soberano Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Bifarro. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Lisset, Rebeca Lisset Raquel Obando. Presidente del Soberano Congreso Nacional, secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro, secretaria de Estado en el Departamento de Defensa Nacional, abogada Lissi Moncada, jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división, don Ruzbel Leonel Hernández Aguilar, su Junta Directiva, su Junta de Comandantes, todos los miembros que integran las Fuerzas Armadas de Honduras. Fiscal General de la República, Joel Zelaya Álvarez. designada presidenta de Jorge Gutiérrez, miembros del Cuerpo Diplomático y señores oficiales de las misiones internacionales, diputados y diputadas del Honorable Congreso Nacional de Honduras, miembros del Gabinete de Gobierno, miembros de la Policía Nacional, autoridades del benemérito y heroico Cuerpo de Bomberos, capellán del Estado Mayor Conjunto, padre Javier Martínez, asociación de esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas, señores oficiales que hoy ascendieron a general, medios de comunicación, invitados especiales, pueblo hondureño, tengan todos muy buenas tardes. En 1827, Manuel José Arce, presidente de la Federación Centroamericana, con sede en Guatemala, ordenó invadir y derrocar a los jefes de Estado del Salvador y de Honduras. Dionisio Herrera, jefe de Estado de Honduras, fue capturado y conducido por Cordillera a Guatemala. ante el golpe contra el presidente Herrera, su secretario, Francisco Morazán Quezada, organizó una fuerza revolucionaria que denominó el Ejército Aliado Protector de la Ley, para poder enfrentar el golpismo conservador. El significado de esta lucha resalta la dignidad del héroe y paladín de la Unión Centroamericana, Francisco Morazán, quien con sus leales soldados luchó varios años hasta convertirse por el voto del pueblo, el presidente de la Federación de los Estados Centroamericanos. Y este ejemplo de lucha, de conciencia ética del general Morazán y de su ejército, defensor de la libertad, la soberanía nacional y sus instituciones democráticas deben de ser imitados por todos nuestros soldados y sus comandantes e inspirar las acciones de nuestros líderes. nunca rendirse frente a la traición de los enemigos hasta rescatar los derechos del pueblo. recordemos al general Morazán, parafraseando sus palabras inmortales, soy un guerrero y un guerrero no puede quedarse con los brazos cruzados ante los serviles conservadores. el ejército republicano debe cumplir dos nobles funciones, defender las libertades y el imperio de la ley hasta consagrar la vida por la soberanía territorial de la patria grande. mi gobierno día a día, en cada momento y acción, honra el legado histórico de Morazán. hoy, la cátedra morazánica es una realidad. El Congreso Nacional de la República y la Corte Suprema de Justicia han cumplido con la patria al derogar la probiosa ley de las sedes que vendía nuestro territorio al capital transnacional y violentaba nuestra soberanía. La Corte Suprema de Justicia sentenció que el decreto 4.2022 emitido en el Congreso Nacional en nuestro primer mes de gobierno es constitucional, ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan. Esta histórica sentencia reconoce la legitimidad de la ley que condena el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, el que había sido negado en los últimos 15 años y llamado por los traidores de la patria sucesión constitucional. Esta ley le ordena al Estado la reparación a los familiares de las víctimas mortales, declara amnistía para los perseguidos políticos que tienen juicios fabricados por el gobierno y ordena la instalación de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas. Este día, haciendo honor al ejemplo del general Morazán y en mi condición de comandante general de Comandante General de las Fuerzas Armadas, quiero garantizarle al pueblo hondureño que con nuestra ministra de la Defensa, Ricsi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, oficiales, clases y soldados, cumpliremos bajo cualquier circunstancia con el mandato constitucional de defender la integralidad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Tenemos la capacidad de asegurar que el próximo 9 de marzo del 2025 el pueblo hondureño tendrá elecciones limpias, libres y transparentes para la realización de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos. Asimismo, confirmo que en el mes de noviembre del mismo año estaremos celebrando el triunfo de nuestra democracia en las elecciones generales. Ministra Moncada, General Rúzbel Hernández, tienen todo mi apoyo en su misión de hacer respetar el orden constitucional. De la misma manera, les expreso mi permanente respaldo para proveer todas las herramientas y la tecnología que requieren las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional para darle seguridad al pueblo hondureño, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Honduras no debe continuar siendo utilizada como puente para el tráfico de drogas que consumen los países desarrollados. Saludo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que hoy recibieron su ascenso. De forma especial, mi reconocimiento para los generales, a quienes por su trayectoria, capacidad profesional y su amor a Honduras hoy están siendo ascendidos. En dos años y nueve meses de mi gobierno, la refundación avanza reconstruyendo el Estado de Derecho, rescatando las empresas públicas y ordenando las finanzas del Estado. Derogamos junto al Congreso Nacional los corruptos fideicomisos, la ley de secretos. Derogamos la prohibición al Ministerio Público de investigar a los que han defraudado y saqueado los recursos del Estado. La refundación en la salud está en marcha, con la construcción de ocho hospitales, cinco centros neonatales. Hoy nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas gozan de matrícula gratis y mediante escolar. Tenemos la mayor inversión en infraestructura de la historia de nuestro país, carreteras, caminos productivos, aeropuertos, escuelas, canchas deportivas. Y cada consumidor se ahorra 10 lempiras por galón de combustible. 900 mil familias pobres no pagan energía eléctrica. Tenemos la mayor inversión en energía y en protección al medio ambiente. El plan de solución contra el crimen ha logrado un importante descenso en los números de homicidios. Señores diputados y diputadas, les solicito con todo respeto a la ley de justicia tributaria. No es posible que 10 grupos económicos más poderosos de Honduras se nieguen a pagar impuestos y se opongan a las transformaciones profundas que estoy impulsando. Tenemos que cambiar el injusto modelo económico que explota y empobrece a nuestro país. En nombre del pueblo hondureño les exijo, especialmente a los que más ganan, paguen sus impuestos. Pueblo hondureño, en este momento en que la patria demanda de sus hijos los mejores esfuerzos para luchar contra el crimen organizado y los carteles del narcotráfico heredado del régimen anterior, guardar silencio constituye traición a la patria. Debemos de denunciar a los grupos conservadores y golpistas que conspiran contra mi gobierno. Prohibido olvidar. Somos resistencia. Muchas gracias. Escuchamos a la presidenta constitucional de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, en el marco de esta ceremonia solemne que se ha realizado para conmemorar el natalicio del paladín de la Unión Centroamericana, el general José Francisco Morazán Quesada. Es lo que ha ocurrido aquí en el campo de Parada Marte, en el marco de esta ceremonia solemne en donde se ha conmemorado, repetimos, el natalicio del general Francisco Morazán. Se han entregado con decoraciones y nueve integrantes de las Fuerzas Armadas de Honduras han sido ascendidos al grado inmediato de generales de brigadas. Compañeros, de momento, si no hay más consultas, nosotros estaríamos retornando hacia los estudios de TSI Honduras y Noticieros.